El personaje en el que está inspirado esa historia tiene que ver con un personaje que fue muy emblemático a principios del siglo pasado en Cuba. Es un personaje que se estudia en el teatro, porque hay una obra muy importante de la dramaturgia cubana que se llama Requiem Pugliarini, que trata sobre ese mundo. Y yo lo conocía muy bien porque había hecho una escena de esa historia. Lo otro fue meterse en caminar esas calles, buscar los modelos. Y en el caso de mi personaje yo quise alejarme un poco de lo que era el prototipo. O sea, ese personaje no lo quería ser un personaje, digamos, vulgar, muy de la calle, sino que tuviera determinado empaque, determinada trascendencia como personaje. Yo pienso que las claves son las mismas. Lo que cambia es, digamos, al cambiar la sociedad y cambiar las circunstancias socioeconómicas de una sociedad, pues cambian las claves y cambian la forma de ser en ese sentido. El prosenetismo en Cuba es una forma también de ser y de sobrevivir en un sentido allí también, de salir un poco de ese mundo. Bueno, la sociedad cubana, como casi todas las sociedades latinoamericanas, incluso aquí españolas, está basada mucho en el machismo, en el culto a la posesión del macho sobre la hembra, la dominación. Eso está muy enraizado todavía, desgraciadamente, en la sociedad cubana. A pesar de que se critica y de que se censura ese tipo de comportamiento, está tan metido todavía en lo que es la cultura nuestra, que sí hay determinada admiración por ese tipo de personajes. Lo hay, lo hay todavía porque a mí me pasó, tuve muchas experiencias con este personaje que siendo incluso tan negativo, los hombres me venían a felicitar, pero me di cuenta que les gustaba la actuación, pero felicitaba ese personaje también que existiese, porque les gustaba verse reflejado ahí. Y muchas mujeres también, desgraciadamente, sentían mucha admiración por ese tipo de personajes. Para muchos el turista es una mercancía más, es una forma también de obtener determinados ingresos a través de eso. Y de eso se aprovechan mucho porque hay mucho turista que va, hay turismo sexual, indiscutiblemente que hay mucho turismo, porque Cuba es una ciudad, Cuba es un país lleno de belleza humana también, y las mujeres muy bellas, hombres muy atractivos. Y las circunstancias socioeconómicas hasta aquí en este momento, pues facilita que ese tipo de cosas florezcan, que hace unos años no había. Estoy hablando de ese mundo, no quiere decir que sea una cosa generalizada en la sociedad, porque tampoco, aunque en la película es el tema que está en la película, realmente no es, la sociedad cubana no es eso lo que está viendo en la película. Eso es un sector de la sociedad que puede dedicarse a eso, y que ha ido en aumento con los años, que es lo terrible de esa historia. Tiene que ver mucho con la cosa económica. Digamos, lo que es para Cuba, en Cuba lo principal y lo más difícil es lograr la producción, que aquí no es tan problemática. Pero el amor y la pasión me parece que es igual en todas partes del mundo. A mí el cine latino siempre me ha parecido muy interesante. Hemos tenido la suerte de tener en Cuba siempre el Festival de Cine de La Habana, que de alguna forma es un escaparate importante para que se vea ese cine latinoamericano, que no se ve en el mundo, en Europa se ve muy poco, y en Estados Unidos prácticamente nada, a pesar, a no ser en el marco de los festivales latinos que hay en Estados Unidos. Sí hay determinada, hay valores y hay algunos talentos emergentes en el cine cubano que van a dar mucho que hablar en los próximos años. Esa imagen de hombre con el que yo me crié y me formé desde niño, de ese hombre solidario, que lucha por el mejoramiento humano, por el enriquecimiento del ser humano. Ese es mi Dios principal. Gracias.